A lo largo de los años en que yo he trabajado en esto, mire, el presidente Caldera se molestaba muchísimo con algunas investigaciones y en alguna oportunidad hasta nos puso de ejemplo a la revista, a esas revistas españolas que sacan fotos de los artistas. Ese era el ejemplo. Él quería que todos los periódicos de Venezuela fueran como, mire, pues yo lamentablemente ese tipo de periodismo no sé hacerlo, aunque me dicen que produce mucho dinero, pero no sé hacerlo. Ahora sí le puedo decir que aun cuando le molestaban muchas de esas cosas y las reclamaba, porque el presidente Caldera reclamaba muchas de esas cosas, siempre me imagino que por su condición de demócrata y de jurista había ciertos extremos a los que no llegaban. Con el presidente Pérez también tuvimos dificultades y problemas, sobre todo a raíz de los intentos fallidos de golpe de Estado. El gobierno después del 4 de febrero y después del 27 de noviembre del 92 se puso muy nervioso y tuvo actuaciones de censura, y eso que en esos casos, o sea, entre las poquísimas restricciones a la libertad de expresión, están las de los casos de seguridad pública, pero tuvimos problemas en ese sentido. Durante la época del presidente Lusinchi, bueno, muchísimos más problemas, a pesar de ser el presidente Lusinchi una persona cordial, tuve muchos problemas durante la época, incluso tuve un problema que me obligó a separarme de mi cargo durante un tiempo en relación con la deuda externa. No me molesta en el problema, pero dígale que es Radio Caracas, dígale que yo no soy ni ladrón ni asesino y que un día podríamos hablar, Marcel Granier y yo, de determinadas motivaciones que él tiene para atacarme. ¿Cuáles motivaciones? La de que mi gobierno no le reconoció la deuda de Radio Caracas Televisión sobre películas que no tenían manifiesto aduanero. Esa es la razón por la cual Marcel Granier ha puesto su periódico, oígase mi Marcel Granier, y no el resto de la familia, ha puesto su periódico y su emisora al servicio de la calumnia a Jaime Lusinchi. ¿Y por qué? Porque Marcel es un cobarde. Dígaselo, que se lo mandó el tío. Y así se lo tiene, oye. Bien, bueno, esas eran partes de las declaraciones de Marcel Granier, hablando de su propia historia, en los gobiernos de la Cuarta, pero no habló del gobierno de la Quinta República. No mencionó. Mencionó al CENIA, que no tenía anunciantes. Y son hechos diametralmente opuestos. Fíjate la reacción de esos gobiernos ante hechos insignificantes de todo punto de vista, ¿no? Y la forma como reaccionaban. Por ejemplo, la crítica a esa negociación de la deuda externa. Eso no es comparable a un golpe de Estado. Y fíjate la reacción o la respuesta que ha tenido el gobierno Bolivariano ante un golpe de Estado. Sí, en reconociones, una injerencia directa, ¿no?, de los gobiernos entonces en la... Claro, y en las relaciones de poder, que es lógico que entre los medios de comunicación social y los gobiernos existan, sobre todo tomando en cuenta el estilo de los gobiernos de la Cuarta República. Y una cosa que hay que aclarar, pues, el propósito de la investigación no es defender al gobierno, no es defender al fiscal, no es defender a Giovanni Vázquez, pero el problema no es del periodismo con el poder. El problema es de los dueños de los medios de comunicación social, que aquí se han erigido como un poder y que forman parte de ese poder económico del país que quiere conducirnos a una verdad que es la que les conviene a ellos. ¿Qué declaró? ¿Tiene que volver por el caso? No sé, mire, eso no depende de mí. ¿No le dijeron nada? No me dijeron nada. ¿No se muestra abierto a venir nuevamente aquí a la Asamblea Nacional? Mire, ¿qué más remedio tengo? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Por qué qué otra cosa puedo hacer? ¿Por qué? ¿Hay mucha teleta que hacer? Sí, que me manden a meter preso, por ejemplo. No. ¿No? Eso lo dices tú, pero ¿qué autoridad tiene para el canal? Muchísimas gracias al doctor José García. Pero yo soy lamentable como la adhesión al canal de todos los canales que estamos en vivo. Ahora, todos los canales que estamos en vivo. Una pregunta, ¿cuál es la postura de ustedes dueños de medios ante la situación? De sus propias palabras. Yo le decía a Federico hoy, mira, por la boca mover el pez. Y creo que él dijo cosas que el país de verdad hoy ha corroborado. Hay una posición política, por lo tanto su información no es objetiva como él trata de manifestarlo. O sea, el pueblo a partir de ahora tiene que dudar un poco más de las afirmaciones que allí se dicen. Es decir, vamos a revisar bien el video, vamos a abrir bien el oído, vamos a abrir bien los ojos para ver dónde me está mintiendo. Como dicen los llaneros, vamos a ver, va a ver. Es decir, de entrada ya no hay credibilidad en estos canales porque tienen una posición preestablecida, política y por lo tanto interesada en cualquiera de los casos que ellos enfoquen en su programación.